La lucha entre el gobierno libio respaldado por la ONU y el ejército en Trípoli obligó a miles de civiles a huir de sus hogares, por lo que algunas escuelas están funcionando como refugios para las familias desplazadas. Por octavo día consecutivo hay familias desplazadas dentro de la escuela Al-Razi que se ha convertido en un refugio. Nosotros, como Scouts, nos dedicamos a recibir, organizar y supervisar el programa de servicio en coordinación con los funcionarios de los refugios en el municipio de Trípoli. El ejército, liderado por el general Khalifa Haftar, ha realizado una campaña militar desde principios de abril para apoderarse de Trípoli. Salimos de nuestro vecindario debido a los enfrentamientos. Los Scouts y los residentes de esta área nos recibieron. En estos momentos, casi todas nuestras necesidades están cubiertas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde el 4 de abril, el conflicto armado ha dejado más de 250 personas fallecidas, más de 1.200 heridos y desplazó a más de 20.000. Con información de la oficina en Trípoli, Libia, Noticias Xinhua.